Se está jugando la Copa Kirchbaum, séptima. Aquí tenemos el regreso después de seis meses de inactividad de Aldo Pelletina. Que saca 0-1, 30-0 contra Diego Krenz, ya experto en la materia. Uy, el viento como se la mete. Y después se queda corta, 30-15. No, 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 no. Quiere cerrar rápido los puntos de Aldo Pelletina. Disimulamos un poco la panza. 40-15. 40-30 dólares falta. Igual es... No, me dio bien el pique. En la intención de querer apurar los puntos, termina generando el error no forzado. y vuale. Pegado al cuerpo, le fue Termina quedándose ahora con una ventaja a su favor, Diego Oportunidad para quebrar Conecto Cómo se la lleva el viento esa pelota Igual es de vuelta Justo dentro de esa pelota Del otro lado el viento en contra la deja fácil No se fue ancha esa pelota Ahora sí Nuevo breakpoint a favor de Crens Espera ¿Resto? ¿Resto? Diego gana pelota, mete Diego Que termina quebrando 2 a 0 arriba Informó de la cancha de cemento de Parque Rojo para circuito tenis, Felipe Lugones